buenos días buenos días sólo quería hacerle una consulta aquí mire patrón le voy a explicar algo y usted me lo está bien esta columna está columna aquí está la vamos a hacer un empalme de unos 80 centímetros y como está creo yo más o menos pero esta que está aquí pegada al portón esta si no iría mire llegaríamos hasta el nivel porque para abrir el portón vendría a pegar en esa columna va entonces cuando hagan el techo de aquí aquí tendrían que poner algo inyectado ahí arriba dado soldadura para sostener el techo porque esta columna que está aquí tendría problemas para abrir el portón va entonces esa sí creo que se ve eliminada y las otras dos las vamos a levantar hasta arriba como dice usted y esa la dejaríamos ahí esa la eliminaríamos y ahí de paso le quiero hacer una a ver si me hace el favor como aquel día descontarme la mitad del dinero que le debo este como son 130 a ver si me cuenta 65 nada más y me quedan para comprar los frijoles el resto